Secretarias y secretarios políticos del FSLN que trabajan arduamente en el tendido político del municipio del Viejo fueron protagonistas de una grandiosa fiesta danzante con el rey del Chinamo, Gustavo Leitón y su show de bailarinas en las instalaciones del Centro Recreativo Piscina Olímpica de este municipio, celebrando la Navidad y el fin de año 2019. Esta alegría, este júbilo es porque hoy estamos celebrando la despedida del año viejo pero además de eso estamos reafirmando el compromiso que tenemos con esta revolución el compromiso que tenemos con nuestro comandante, presidente, el compañero Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. Le deseamos feliz Navidad a todo el pueblo nicaragüense, principalmente a la pareja presidencial, a la vicepresidenta Rosario Murillo y a nuestro presidente y comandante Daniel Ortega. A la actividad recreativa asistieron como invitadas especiales mares de oro y mártir a la revolución así como los combatientes históricos que tanto han entregado a la causa revolucionaria para de esta manera también disfrutar donde le hizo su almuerzo y recibir un presente. Toda la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la tierra del comandante Germán Pomare Ordoñez hemos ratificado el compromiso y respaldando al comandante Daniel y a la compañera Rosario que vamos juntos en la lucha por la paz, la reconciliación y el amor y la tranquilidad de la familia nicaragüense. Así que hoy nos sentimos llenos de orgullo, nos sentimos satisfechos y complacidos del trabajo que el comandante Daniel y la compañera Rosario están haciendo en nuestro país, Nicaragua bendita y siempre. Estamos alegres, estamos contentos, en paz, en tranquilidad, ellos son el motor que en la base, que en la comunidad, que en el barrio mueve la existencia de este partido y están comprometidos con esto y son tiempos de más victoria y están disfrutando de esta paz mis hermanos, estamos alegres, estamos como lo que somos, una gran familia sandinista en este municipio. Concursos y alegres dinámicas fueron parte de las vivencias que ha dejado esta festividad donde el amor, la paz, el compañerismo y la solidaridad de esta gran familia roja y negra se ha consolidado y avanza hacia nuevas victorias de la mano de Dios y este buen gobierno de los pobres. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.